Este jueves, ECO presenta a las 8 de la noche, una entrevista exclusiva con el presidente Juan Carlos Varela, realizada por Susana Elizabeth Castillo. Y seguido, a las 9 de la noche, Ricardo Lombana en ECO 360 analiza los temas abordados por el presidente Varela en la entrevista más completa de los últimos meses a un medio panameño. Este jueves, por ECO, Canal 28 y 1028, exclusivo de Cableonda. Gracias.